Música ¡Huelenle! Mi nombre es Jaime Huanchullán Cayul, estoy con mi hijo Manquilefo, estamos en la comunidad de Temu Huicuy, efectivamente hay mucha persecución, sobre todo con los jóvenes, solamente por el motivo de reivindicar, reclamar derechos territoriales, derechos políticos, derechos culturales, como es la identidad, que se reconozca el pueblo mapuche, hemos sido perseguidos, muchos de nuestros hermanos jóvenes, hemos estado largo periodo encarcelados, también así perseguidos en clandestinidad, entonces estamos siguiendo el objetivo que dejaron los antepasados, de recuperar las tierras ancestrales que le, históricamente y legítimamente le pertenecen a nuestra comunidad, y que están hoy en día usurpados por colonos europeos y empresas forestales transnacionales. ¡Huelenle! Bueno, yo efectivamente, yo he estado muchas veces en la cárcel, largo periodo encarcelado, acusado por un particular, René Urban, estuve alrededor de dos años en la cárcel, y también un periodo similar en clandestinidad, estuve perseguido, mucha represión, tuve mucha persecución, mucho amedrentamiento a la familia, estuve enfermo también grave, y por lo tanto, después estuve en el hospital también. Entonces, después fui encarcelado, fuimos a juicio, después de un largo periodo de haber pasado la cárcel y quedé absuelto. Y eso demostró que nuestras reclamaciones son legítimas, y que solamente el gobierno criminaliza y judicializa nuestra reivindicación. ¡Huelenle! No, aquí, ninguna persona que pasa un largo periodo de encarcelado, al igual como muchos hermanos Mapuche, el estado no repara nada en el daño, al contrario, solamente quedan los daños, los malos tratos, la violación a los derechos humanos, eso el gobierno, los daños no paga, los periodos encarcelaron nada. ¡Huelenle! ¡Huelenle! ¡Suscríbete!